Música Como siempre nosotros buscamos que nuestros productos vayan evolucionando, así que tenemos novedades, en esta oportunidad trajimos a Agroactiva un sistema muy novedoso que vinimos a presentar y es un desarrollo de Bosch para lo que es el sistema IPS que venimos comercializando. En esta oportunidad es una plataforma que se llama Bosch Digital Agro y que le permite al cliente, al usuario, poder tener el control en tiempo real del equipo de forma telemétrica, es decir, de forma inalámbrica. No solo poder operar con el sistema de forma inalámbrica, sino también hacer el monitoreo. El sistema emite una serie de reportes cada cierto tiempo de todo lo que es la información completa del tractor, digamos, te va mostrando la información del tractor, datos como consumo de combustible, velocidad, RPM del motor, el estado de las baterías, el torque, bueno, una serie de información que toma el portocamp del tractor. Y además, la misma plataforma va mostrando y mapeando toda la información de siembra, que son las estadísticas que va mostrando el equipo en el monitor, como doble, falla, calidad de siembra, singulación, coeficiente de variación, bueno, todo eso lo puede ver a distancia, exactamente. Podemos configurar, hacer todas las configuraciones del sistema de forma inalámbrica y enviarlas al operador para que las reciba y las acepte. Por supuesto que demanda una conexión a internet con un módulo de conectividad que va puesto en la cabina del tractor y, bueno, por supuesto es necesario que haya señal. En caso de no haber señal de celular, el equipo tiene capacidad de almacenar información y cuando detecta señal, sube esa información a la nube. Estamos presentando una turbina nueva, con eso lo que buscamos es siempre ser más eficiente, reducir el consumo de aceite del equipo, digamos, los caudales de aceite. Esta turbina lo que busca es ampliar la capacidad operativa, en este caso va a tener capacidad de abastecer hasta 36 líneas, con un menor consumo de aceite. Ya a través del tiempo, el sistema neumático se fue adaptando a los diferentes cuerpos que hay en el mercado, a las diferentes marcas de sembradoras. Hoy por hoy tenemos posibilidad de ponerlo en todas, de hecho le proveemos a la mayoría de las fábricas. Y bueno, por eso la verdad que nos enorgullece, porque vemos al sistema colocado en casi todas las marcas de sembradoras. Y una novedad también que estamos mostrando es un sistema de control de carga en el cuerpo de siembra, que lo hacemos con pulmones neumáticos. Este sistema, bueno, te permite tener el control de la carga en el cuerpo para lograr una carga constante y así tener una mejor uniformidad en la profundidad de siembra. Lo que se hace es controlar la carga en la sección. No es surco por surco, pero bueno, se controla la presión en la sección y también, digamos, el control se hace a través del monitor del sistema de bollo. Perfecto.